Aplausos Bueno, ¿cómo les va? Han venido hoy, nos perdonaron una botana. Gracias por estar aquí en esta función que es muy importante para nosotros, bueno, todas son, pero esta es porque celebramos la distinción de haber sido nominada la orquesta mediante sus grabaciones para la obtención del premio Grammy Latino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Santo barrio con tanto amor todo es seguro en cristal! ¡Santo barrio con tanto amor todo es seguro en cristal! ¡Santo barrio con tanto amor todo es seguro en cristal! ¡Santo barrio con tanto amor todo es seguro en cristal! ¡Santo barrio con tanto amor todo es seguro en cristal! ¡Santo barrio con tanto amor todo es seguro en cristal! ¡Santo barrio con tanto amor todo es seguro en cristal! ¡Santo barrio con tanto amor todo es seguro en cristal! ¡Santo barrio con tanto amor todo es seguro en cristal! ¡Santo barrio con tanto amor todo es seguro en cristal! ¡Santo barrio con tanto amor todo es seguro en cristal! ¡Santo barrio con tanto amor todo es seguro en cristal! ¡Santo barrio con tanto amor todo es seguro en cristal! ¡Santo barrio con tanto amor todo es seguro en cristal! ¡Santo barrio con tanto amor todo es seguro en cristal! ¡Santo barrio con tanto amor todo es seguro en cristal! ¡Santo barrio con tanto amor todo es seguro en cristal! ¡Santo barrio con tanto amor todo es seguro en cristal! ¡Santo barrio con tanto amor todo es seguro en cristal! ¡Santo barrio con tanto amor todo es seguro en cristal! ¡Santo barrio con tanto amor todo es seguro en cristal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. De la vida en Orsay del tiempo loco, tu mente triste de pensar rápida, inspirado a madrugada por los ojos. Y esta vez que grande con todo el cielo, la esquina del Sanjo, la casa azul. Todo se fue, repartiendo su interior, por los repechos de tu barrio azul. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!